Me gustaría que nos explicaras cómo llega Sofi a este proyecto o a este deporte y quién era Sofi antes de esto. La verdad que yo sin el kayak no me conozco. Soy Sofi Reynoso con kayak desde que nací, casi casi. Mis papás son de Puebla, yo aquí nací, pero cuando tenía como un año se fueron a Veracruz y es donde pues aprendí kayak desde que soy niña, siempre he estado en los deportes al aire libre, en contacto con el agua y bueno, pues así fue como aprendí kayak.